bienvenidos a la eucaristía de hoy domingo 19 de junio del 2022 las intenciones puestas en manos de nuestro creador desde el lugar en donde usted ahora se encuentre nos acompaña en familia para compartir la santa misa también vamos a orar por el eterno descanso de vicente molina rodrigo narváez julio tamayo jose ávila césar loja jorge aníbal cuesta pillaga rafael guillermo cuesta pillaga laura inés cuesta pillaga miguel leonidas cuesta patiño maría adelina pillaga rosas reddy osvaldo cuesta estudillo erlinda cuesta miguel ángel reinoso jorge vicente parra vázquez manuel abran nivelo luis nivelo vera juan nivelo gonzález wilson cajas cajas elías gonzález rodríguez anita bustillos armas alberto bustillos armas raúl marcelo cárdenas ochoa eusebio colón y fuentes maría patiño patiño luis alejandro león cordero clodomiro lópez larriba samuel pérez genaro rodríguez félix caicedo josé lino peña fiel humberto y jaime aguilar guido carpio mariano y daniel cumbe gilberto y vicente vera enrique arroca ángel y rolando ibáñez josé galarza isaac y josé argudo pedro y hernán noroña eliseo castro angelita pavón segundo zapata césar sánchez lautaro ríos federico alvarado john cobos nilo villalba carlos galarza víctor bonilla jorge guerra jimmy y turralde josé juan y vicente pérez maría delia y césar jacome rosendo y mariano campaña rosendo alejandro y manuel cibri juan salcedo luis cornejo humberto guerrero carlos y huenza alberto patiño rud mesa valeria tutivén joaquín garcía rené gordillo gustavo grijalva anita maría salinas buanerges villasís héctor constante mario y marco coronel hernán lara raquel ochoa carlos ribera arturo chicaiza fanny calispa césar cáceres osvaldo palacios gardenia cantos alfonso torres octavio cabrera luz canto josé obregón abel vargas en acción de gracias por ramón castro dolores elvira castro méndez y por todos los socios de la empresa de turismo oriental por la salud de maría sánchez esperanza loja david bustillos hernán bustillos juan bustillos marco bustillos david alberto bustillos felipe bustillos pablo figueroa rosa elvira ochoa césar vivanco brian ortiz monserrat sandoval catita isaac isabel blanca puya joana larco miguel reiván y señora carmita barreno mónica moreno carlos flores ceci bel arellano esilda tinoco manuel y manuela jacome celia guerrero osvaldo trujillo leonardo yo hay nicolás cabezas familia ortiz salas castro pavón ernesto quintero mariana vera enrique vázquez jorge moreta fausto cárdenas mercedes calero juan ávila oscar raza familia garcía peralta arcentales peralta carpio peralta cuesta peralta sari aguilar jiménez sari lazo loja torres cárdenas torres heredia diego vasco y familia gina gonzález viquita chávez alberto y gabriel narváez raúl vera y familia familia narváez vasco mes pablo vargas arturo calle y por la salud de todos los padres hoy en su día hermanos celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de cristo que en nuestra ciudad eucarística por fe tradición y cultura la vivimos como la fiesta del septenario del corpus christi renovemos el amor a cristo presente en el pan y el vino consagrados gracias a la acción del espíritu santo en este encuentro comunitario cantemos con alegría gracias y del norte del este y oeste de todo lugar caminos y vidas recorro llevando socorro queriendo ayudar mensaje de paz es mi canto y cruzó montañas y voy hasta el fin El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Permanezca siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía Nos llama ahora a la conversión Reconozcamos, pues, que somos pecadores E invoquemos con esperanza la misericordia de Dios Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna Perdón, Señor, perdón Perdón, Señor, perdón Misericordia, mi Dios, por tu bondad Por tu inmensa compasión Por tu inmensa compasión borra mi culpa Perdón, Señor, perdón Perdón, Señor, perdón Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Gloria a ti, oh Padre omnipotente Rey, Rey celestial Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Gloria a ti, oh Hijo del Eterno Gloria a ti, oh Padre omnipotente Gloria a ti, oh Padre omnipotente Gloria a ti, oh Padre Victor Dios en el cielo En el cielo, y en la tierra, paz a los hombres. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, ofrendar pan y vino es un gesto de hospitalidad. En la segunda lectura que nos habla de la consagración, más que una tradición, se proclama la muerte y resurrección de Jesús y la espera de su segunda venida. En el Evangelio, Jesús promueve la corresponsabilidad de sus discípulos de hacerle presente en las acciones solidarias. Denles ustedes de comer. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abrán, diciendo, Bendito sea Abrán de parte del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abrán le dijo, le dio el diezmo de todo lo que había rescatado. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios, el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sion tu cetro poderoso y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el Señorío el día en que naciste en los montes sagrados. Te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar diciendo, Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la gente y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los apóstoles se acercaron a decirle, despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida. Él les contestó, denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como cinco mil varones. Entonces Jesús dijo a los discípulos, hagan que se sienten en grupos. Y así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron doce canastos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia Universal celebra la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi. Y es una fiesta tradicional en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Una celebración eminentemente religiosa, que nos lleva a centrar nuestra mirada, a contemplar a Jesús realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Movidos por la fe, nosotros nos acercamos a la Iglesia, participamos en la Eucaristía, y sabemos que lo que recibimos de manos del sacerdote no es un pan cualquiera, es el cuerpo del Señor. Así nos lo dice la fe, así lo dijo Jesús, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y Jesús no miente. Él se entregó por nosotros, se entrega en cada Eucaristía. Por eso cuando recibimos a Jesús en la comunión, ante las palabras del sacerdote, que nos muestra el cuerpo de Cristo, nosotros decimos amén. Así sea, estoy de acuerdo, es verdad, este es el cuerpo de Cristo. Alimento para la vida eterna, alimento espiritual para todos los fieles. Y la presencia de Jesús en la Eucaristía no solamente se realiza en el momento en que el sacerdote celebra, sino que esta presencia se prolonga después de la Santa Misa, se prolonga en esas especies eucarísticas que se reservan en el sagrario, o que se exponen solemnemente en la custodia. Es muy popular celebrar en nuestras parroquias las famosas 40 horas, el jubileo eucarístico. Son días de mucha oración, días de adoración y de alegría. Por eso se llama jubileo, júbilo, alegría, porque Jesús está con nosotros, porque acudimos a Él. Nos postramos ante Jesús en la Eucaristía para rendirle el culto que se merece, el culto de adoración. Y eso lo sabemos todos los cristianos. Y alrededor de la fiesta del Corpus, sobre todo en nuestra ciudad de Cuenca, tenemos la costumbre de celebrar el sectenario eucarístico. Son siete días de encuentro, siete días de oración, de reflexión alrededor de Jesús en Eucaristía. Reconocemos su presencia real. Reconocemos que Jesús está en medio de nosotros, que nos alimenta con su palabra y con su cuerpo. Reconocemos que no estamos solos. Y esa fe la expresamos no solamente en la misa, sino también en las calles. Cuántas procesiones se realizan alrededor del Corpus Christi. Y así damos testimonio público de lo que nosotros firmemente creemos, que Jesús está aquí, que Él es el pan de vida eterna. Y siempre en la fiesta del Corpus se celebra también el Día de la Pastoral Social. Día muy especial para reflexionar en todas aquellas actividades y proyectos de trabajo social, de pastoral social, que se realizan en las parroquias, en las diócesis. Y son muchas actividades de servicio y de atención a los hermanos, especialmente a los más pobres. ¿Y por qué esto se celebra en el Corpus? Precisamente porque en esta fiesta nosotros recordamos una y otra vez que Jesús se entrega, que Jesús se da como alimento. Pues nosotros, los que recibimos la Eucaristía y creemos en la presencia real de Jesús en el Santísimo, tenemos que comprometernos a dar, a darnos, a entregar también a los hermanos lo que hemos recibido generosamente de Dios. Por eso, un buen cristiano, impulsado por Jesús en la Eucaristía, por su testimonio de amor, un buen cristiano también sabe compartir. El Corpus es tiempo para compartir con el prójimo, para dar de lo que hemos recibido, para reconocer que otros necesitan de nuestra ayuda. Y es lo que hoy nos ha narrado muy bien el Evangelio. Jesús realiza este gran milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. A partir de pocos elementos, da de comer a una multitud. Esto se llama generosidad. Es la obra de Dios, el amor de Dios que se hace presente. Dios que es sensible. Jesús que se da cuenta de las necesidades de la gente. Cansados, agobiados, sin comer. ¿Y qué hace? Comparte lo que tiene. Y los apóstoles ponen a disposición de Jesús los pocos panes y los peces. Y a partir de esto, el Señor realiza ese magnífico milagro. Todos comieron hasta saciarse. Y sobraron doce canastas. Hermanos, quien cree en la Eucaristía, está llamado a la generosidad y a compartir con el hermano. Quien cree en Jesús en la Eucaristía sabe muy bien que cuando comparte, no pierde. Siempre gana. El que comparte con el prójimo siempre sale ganando. El ciento por uno en esta vida y después la vida eterna. ¿Quién paga mejor? Solamente el Señor. Pero resulta que muchas veces no creemos en las palabras de Jesús y hacemos nuestros cálculos humanos. Nosotros creemos que cuando damos perdemos, que eso va restándole a lo que tenemos. Y no es así. Jesús nos ha enseñado que las cosas son distintas. La lógica de Dios es diferente. Cuando damos, nos enriquecemos. Cuando damos con generosidad, ganamos las bendiciones de Dios. Ganamos alegría. Nuestro corazón se hace más noble. Y Jesús espera que hoy sus discípulos demos testimonio de su presencia real en la Eucaristía, pero también de su presencia real en el hermano a quien debemos socorrer. Vivamos, pues, plenamente estas fiestas que nos unen a todos. Común unión. Nos unen a Cristo, pero también entre nosotros para descubrir que solamente en Jesús está nuestra salvación. Que Él es nuestro alimento. Y de manera especial en estos días difíciles para nuestro país, le pedimos a Jesús, Eucaristía, por la paz y la reconciliación en el Ecuador. Que vivamos en comunión. Que sepamos escucharnos mutuamente. Que dialoguemos con respeto. Y que de esos diálogos salgan cosas buenas, buenos frutos para nuestro país. Si queremos progresar, debemos estar unidos. Trabajar juntos. Escucharnos. Respetarnos mutuamente. Que Jesús, durante estos días del Corpus Christi, nos bendiga y nos proteja a todos. Así sea. Amén. 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 católica nuestra madre creo señor yo creo Dios que nos manifiesta en su hijo como fuente de comunión y digamos padre sacianos con el pan de vida padre sacianos con el pan de vida por el papa francisco obispos sacerdotes consagrados y agentes de pastoral para que su vida al igual de Jesús sea ofrenda de fraternidad unidad y solidaridad oremos al señor padre sacianos con el pan de vida por los que tienen la responsabilidad de atender las necesidades de las naciones para que su gestión esté animada por la justicia y la paz oremos al señor padre sacianos con el pan de vida por los que carecen de trabajo y no pueden atender las necesidades urgentes de su hogar para que la fe en Jesús eucaristía les fortalezca y encuentren las oportunidades que esperan oremos al señor padre sacianos con el pan de vida por nosotros para que vivamos el carácter sagrado de corpus christi y promovamos la fe con obras a favor de la niñez y la juventud oremos al señor padre sacianos con el pan de vida por la pastoral social caritas de nuestra arquidiócesis para que con el apoyo para que con el apoyo solidario de todos los bautizados se fortalezca y siga trabajando por el bien de los demás necesitados oremos al señor padre sacianos con el pan de vida padre nuestras plegarias y da cumplimiento a lo que hoy te hemos confiado por cristo nuestro señor Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual porque tú solo eres bueno Señor queremos cantar tus misericordias quien podrá cantar Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual te ofrecemos nuestras vidas Señor en torno a tu altar tus misericordias quien podrá cantar Señor te ofrecemos Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Señor concede propicio a tu iglesia los dones de la paz y de la unidad místicamente representados en los dones que te hemos ofrecido por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro verdadero y único sacerdote el cual al instituir el sacrificio de la eterna alianza se ofreció a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo es santo santo es el Señor nuestro Dios el cielo y la tierra revelan su gloria y amor hosana 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 del cielo hosana 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 cantemos adiós bendito el que viene en el nombre del Señor bendito Jesús Dios y hombre redentor hosana 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 cantemos adiós hosana cantemos adiós santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco conmigo indigno siervo tuyo con mi obispo auxiliar jose bolívar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles san miguel febrez cordero el viato emilio moscoso y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de dios digamos confiadamente la oración que jesucristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes dense como hermanos la paz oh cordero que del mundo limpias toda iniquidad ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz oh cordero que del mundo limpias toda iniquidad ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya estará para sanarme ya no eres pan y vino ahora que eres cuerpo y sangre vives en mí y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad como no te voy a adorar mientras te pierdes en mis labios tu gracia va inundando todo mi corazón por esa paz que me llena de alegría mi ser como no te voy a adorar señor jesús mi salvador amor eterno amor divino ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti señor jesús mi salvador amor amor eterno amor divino ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti comunión espiritual jesús mío yo creo que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento yo te amo sobre todas las cosas te deseo en mi alma puesto que no puedo recibirte ahora sacramentalmente ven por lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiera recibido yo te abrazo y me uno eternamente a ti nunca permitas que me separe de ti amén alma de cristo santificame cuerpo de cristo sangre de cristo agua del costado de cristo pasión de cristo oh mi buen jesús dentro de tus llagas no permitas que me aparte de ti del mal enemigo a la hora de mi muerte llama y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él dice el señor oremos concédenos señor saciarnos del gozo eterno de tu divinidad que nos anticipa en el tiempo la recepción de tu precioso cuerpo y sangre tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén comunicado de la conferencia episcopal ecuatoriana el diálogo como único camino estimados hermanos ecuatorianos como ciudadanos y hermanos de todos y cada uno de ustedes nos sentimos profundamente preocupados por la situación social económica y política de nuestra patria no somos ajenos al grito de nuestro pueblo que demanda mejores días para todos pero también somos conscientes de que este es un camino que debemos ir construyendo juntos vemos con gran preocupación el momento presente no podemos estar nunca de acuerdo con la violencia venga de donde venga y bajo cualquier forma estamos convencidos de que ese no es el camino que debemos recorrer si queremos construir un mejor ecuador todos requerimos de poder trabajar para buscar un mejor país más aún cuando estamos saliendo de la pandemia del covid-19 que ha dejado grandes secuelas de dolor y lágrimas en nuestra gente como también ha afectado gravemente la economía como iglesia del ecuador queremos hacer un llamado al gobierno nacional a la conalle a los movimientos sociales políticos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que busquemos juntos soluciones adecuadas por el camino del diálogo pensando ante todo en el bien común y en el bienestar de los más pobres de nuestra patria el papa francisco insiste en instaurar una cultura del diálogo como único camino para solucionar los conflictos él nos invita permanentemente a saber construir puentes y derivar muros que nos dividen acojamos estas palabras hagamos las nuestras y juntos vayamos construyendo esos puentes que nos acercan como hermanos como pastores de esta iglesia seguiremos caminando junto a nuestro pueblo compartiendo sus dificultades y esperanzas movidos tan solo por el evangelio del amor y la verdad de la justicia y de la solidaridad consejo de presidencia el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre en el nombre del señor pueden ir en paz damos gracias dueño de mi vida vida de mi amor ábreme ábreme la herida de tu corazón de tu corazón son de tu corazón y los de tu corazón CC por Antarctica Films Argentina